Bueno, buenos días. Seminario de hoy es uno de esos que da gusto tener. Porque la primera razón para tener aquí a Federico Arena es que es buen amigo. Y que nos gusta tenerlo en Girona. Pero claro, no es la única ni es todavía suficiente. Con lo cual, aparte de amigo, es buen filósofo de Derecho. Y hasta donde sé, nunca ha estado en Girona como ponente. Con lo cual era una muy buena ocasión. Y además de esto, hace tiempo, ya lo vimos en el Italo Español último de 2012, que viene trabajando y proponiendo cosas de estas que están a medio camino entre el realismo jurídico y el no realismo jurídico. Y ya saben que también esta es una línea de trabajo en la que me siento bastante cómodo. O al menos en la que tengo bastante simpatía. Con lo cual ya son muchas razones, ya son muchas razones para estar contentos de la visita de Federico Arena aquí. Él fue doctorando y se doctoró en la Universidad de Génova. En el grupo también de los amigos y buenos formadores genoveses. Y ahora es profesor en la Bocconi, en la Universidad de Génesis de Milano. Y hoy lo que nos da es un paper titulado Escepticismo, Convenciones y Cuasi Realismo. Con compromisos y alternativas para una teoría de la interpretación. Sin más, Fede, es un mostazo que estés aquí. Espero que lo sea también para ti. Y estamos todos atentos a escucharte. Bueno, muchas gracias. Y obviamente también para mí es un gusto y le agradezco que me hayan dejado presente el trabajo acá y que me hayan invitado. Para mí también era algo pendiente venir a Girona a discutir con ustedes. Al final tuve un montón de besas acá en Girona en el seminario y le paso muy bien. Yo también gané de venir a discutir con ustedes. Así que, bueno, es un monstruo. La idea para empezar con el trabajo, como me parece que se ve del texto, hay una parte que es propositiva. Que es todavía algo como un proyecto de investigación, digamos, algo sobre lo que todavía puedo precisar. Que es mi propuesta. Que es la segunda parte de mi posición. En cambio, la primera parte que es cómo es que llevo esa propuesta. Que es un análisis de los límites del compromiso del escepticismo interpretativo. Es la parte que creo que está un poco más elaborada, que es un poco más parecida. La idea, entonces, es de ver hasta qué punto el escepticismo interpretativo es compatible o no con distintas teorías morales. Y tratar de precisar si una opción convencionalista ofrecería alguna posibilidad al escepticismo de escapar a algunas dificultades. Esa es la estructura. El punto de partida es que los enunciados jurídicos tienen ciertas similitudes obvias con los enunciados morales. Contienen al menos, en los casos paradigmáticos, términos de ónticos. Es decir, si se trata de la afirmación o de la existencia de un deber. La diferencia que, desde mi punto de vista, existe entre estos dos tipos de enunciados, la diferencia más usual entre estos tipos de enunciados es que los enunciados jurídicos suelen ser el resultado de una interpretación. Suelen ser el resultado de interpretar un texto. Si bien hay mucha literatura acerca de la relación entre las teorías morales y las teorías jurídicas, o las teorías del derecho acerca del concepto de derecho, me parece que esto no ha sido así en el caso de las teorías de la interpretación. Dado que, por general, los teóricos de la interpretación suelen evitar comprometerse explícitamente con una teoría moral, el análisis de cuál es la relación entre estas teorías de la interpretación y las teorías morales, me parece que no ha sido todavía ampliamente abordado. En esta ocasión, lo que intento hacer es establecer, como dije al principio, la relación entre el escepticismo y las teorías morales. Para hacer un cuadro de estos dos ámbitos de investigación, yo diría que en el caso de las teorías morales podemos distinguir entre realismo y antirealismo, y en el caso de las teorías interpretativas, entre formalismo, teoría ecléptica o teoría intermedia, y en el escepticismo. Para avanzar, obviamente, en la determinación de las relaciones entre el escepticismo y estas teorías morales, parto de las definiciones de estas distintas posiciones. Sigo en esta definición a Caracholo, en un artículo en el que él analiza en realidad la relación entre el escepticismo jurídico y el realismo moral. Tomo sus definiciones y las ajusto a los intereses de mi trabajo. No sé si todos tienen la versión escrita del paper, entonces si no, la podría escribir ahí a las tesis, pero si todos tienen para tenerlas en mente. Mi definición del realismo moral, sobre esto también se puede discutir, contiene dos tesis, el realismo moral, al menos como lo defino acá, contiene una tesis semántica y una tesis ontológica. La tesis semántica es acerca del valor de verdad de las normas, según el realismo moral las normas son verdaderos o falsas, y algunas son verdaderos. La tesis ontológica es aquella según la cual existen hechos normativos y de hechos normativos depende de la verdad o falsedad de las normas morales. El antirrallismo moral lo defino por simple oposición a estas dos tesis. Antirrallismo moral, tesis ontológicas no existen hechos normativos, y tesis semántica es que las normas morales no son ni verdaderas ni falsas. Mientras que por escepticismo interpretativo entiendo la conjunción de dos tesis. La primera tesis acerca del significado de los textos normativos, según esta tesis los textos normativos poseen una pluralidad de significado, como consecuencia tres circunstancias, la multiplicidad de métodos interpretativos, la existencia de también pluralidad de teorías dogmáticas, y el sentimiento de justicia de los intérpretes. La segunda tesis es el significado interpretativo, una tesis acerca del valor de verdad de los anuncios interpretativos. Los anuncios interpretativos de los jueces no poseen siempre, calcen siempre de valor de verdad. No sé si esta definición de escepticismo interpretativo sobre la base de dos tesis da cuenta de todas las teorías que han sido ofrecidas bajo esta etiqueta, pero me parece que cumple con una condición, que es que permite distinguir entre escepticismo y la otra teoría de la interpretación. Por ejemplo, el formalismo interpretativo, aquella tesis en la cual los textos poseen un único significado, y por lo tanto en la enunción interpretativa poseen siempre valor de verdad. Es decir, se puede establecer la verdad ofrecida en la enunción interpretativa sobre la base que coincida o no con el significado del texto normático. Mientras que la teoría intermedia afirma, por distintas razones, que los textos normativos a veces tienen un único significado y otras veces tienen más significados. Cuando tienen un único significado, el enunción interpretativo tiene valor de verdad, cuando tiene más significado, cuando tiene pluralidad de significado, todo el significado indeterminado no tiene valor de verdad. O sea, intermedio por esto, porque a veces tienen valor de verdad y a veces no tienen valor de verdad. El escepticismo radical se distingue del escepticismo que yo presento acá por la tesis número uno. Para el escepticismo radical, los textos normáticos no tienen ningún significado, mientras que para el escepticismo moderado, que es el que yo analizo acá, tienen muchos significados, tienen una pluralidad de significado. Para entender la tesis del escepticismo interpretativo, me parece que vale la pena detenerse un poco sobre el modo en el que los escepticos llegan a esta formulación. El modo estándar de reconstruir un enunciado interpretativo es el siguiente. Un enunciado interpretativo tiene forma la disposición de, o sea, el significado uno, y donde el significado uno es la norma. Entonces, a una disposición se debe asociar una cierta norma. El problema, dicen los escepticos, es que las disposiciones, por lo general, tienen una pluralidad de significados. Entonces, ¿para qué ese significado? Para que el enunciado interpretativo tenga valor de verdad, se debería limitar a enunciar cuáles son todos los significados atribuibles o que han sido atribuidos a esa disposición. Esto puede generar un problema en la determinación de cuáles de estas dos opciones, si atribuibles o no atribuibles, pero lo importante es que un enunciado interpretativo, para tener valor de verdad, debería limitarse a enunciar todos esos significados, pero este enunciado no es capaz de justificar una decisión del juez, porque el juez tiene que basar su decisión sobre el hecho de que hay un único significado que debe ser atribuido a esa disposición. Este enunciado, aquí es un único significado atribuible a esta disposición, no tiene valor de verdad, porque el significado es indeterminado. Bueno, al menos esa es la tesis del septicismo. Entonces, no me detengo mucho más en la presentación de estas tesis, porque lo que me interesa es establecer cuál es la relación. A primera vista, parecería que no puede haber ningún conflicto entre estos dos ámbitos, entre la teoría moral y la teoría de la interpretación, porque mientras las teorías morales se interesan por el valor de la verdad de las normas, el escepticismo se interesa por el valor de la verdad de la evolución interpretativa. Entonces, lo que digan por separado sobre cada una de estas cosas, parecería que en principio, al menos, no habría ninguna razón para preocuparse por el hecho de que sean al menos al combate. Para advertir, para comenzar a advertir dónde puede estar el conflicto, dónde puede presentarse un conflicto entre estos dos ámbitos, me parece útil recurrir a la distinción de Caracciolo entre tres tipos de objetividad. Caracciolo dice que una norma, tres tipos de objetividad, una norma puede ser objetiva en un primer sentido, cuando su existencia es independiente de los estados mentales o de las actitudes de determinados sujetos. Objetiva en sentido dos, cuando su pertenencia a un determinado conjunto de normas depende de hechos empíricos, hechos que pueden ser... cuya verificación puede ser determinada empíricamente. O puede ser objetivo en sentido tres, cuando coincide con hechos normáticos. O sea, son tres sentidos de objetividad de norma. Si seguimos a Caracciolo acerca de en qué consiste la existencia de una norma, me parece que tanto las teorías morales como el escepticismo interpretativo atribuyen a las normas la objetividad en sentido uno. Bueno, existen normas en ese mundo platónico de, según Caracciolo, son proposiciones que existen independientemente del hecho de que sean formuladas o expresadas por determinados sujetos. En el caso del escepticismo de las teorías interpretativas, perdón, en el caso del escepticismo, esas normas tienen, además, objetividad dos, cuando un juez las asocia a una disposición. O sea, esas normas son objetivas dos cuando pertenecen al sistema normático y pertenecen al sistema normático cuando un juez las ha asociado a una disposición. O sea, el escepticismo atribuye a las normas objetividad en sentido uno y objetividad en sentido dos. Mientras que las teorías morales aceptan que las normas tienen. O al menos no discutiré acá la objetividad en sentido uno, pero puedo decir que las teorías aceptan que tienen objetividad en sentido uno. Y se preocupan por el hecho de si tienen, además, objetividad en sentido tres. Es decir, si es posible determinar que las normas coinciden o no con hechos normativos. Mientras el antirrealismo niega a las normas la objetividad tres, precisamente porque no existen hechos normativos, el realismo sostiene que las normas tienen también este tipo de objetividad. son objetivas en este sentido porque... o pueden ser objetivas en este sentido si coinciden con hechos normáticos. Entonces, digamos, para reformular con mayor precisión la conclusión a la que había llegado antes, es decir, no parece haber una incompatibilidad entre los dos ámbitos porque se refieren a cosas distintas, podríamos decir, para el escepticismo, las normas jurídicas son objetivas en sentido uno y objetivas en sentido dos. Es decir, su existencia es independiente de las actitudes de determinados sujetos, pero su pertenencia al ordenamiento jurídico depende del verificarse determinados hechos, hechos sociales, es decir, enunciados interpretativos. Y el hecho de que sean objetivas en sentido tres, el escepticismo no se pronuncia y no dice nada que impida afirmar que puede ser objetivas tal como afirma el realismo moral o que no poseen ese tipo de objetividad tal como afirma el antirrealismo. Entonces, dado que el escepticismo se limita solo a atribuir objetividad en sentido dos a las normas, parecería prima facie compatible con cualquiera de las dos versiones de la teoría moral, es decir, con el antirrealismo que con el realismo moral. O sea, las normas que pertenecen al ordenamiento jurídico en virtud del hecho que un juez las asocia a una disposición pueden o no coincidir con hechos morales, pueden o no ser objetivas en sentido tres. Creo que un paso ulterior para avanzar en este análisis entre la relación existente entre teorías morales y teorías de interpretación puede ser de introducir una complicación tradicional que es aquella que permite advertir un tipo de realismo, que llamaré un realismo acerca del discurso jurídico, que cuando lo propuse hemos recibido muchas críticas de esta etiqueta porque el término realismo es un término muy usado tanto en teorías en ámbitos morales como en ámbitos interpretativos, pero en ámbitos interpretativos sobre todo asociados al realismo genovés, realismo americano, realismo escandinavo. Este no es el sentido en el que usar el realismo, sino en el mismo sentido en el que el realismo aparece en el realismo moral. En este sentido una posición es realista cuando atribuye al discurso al cual se refiere la posibilidad de tener valor de verdad, la posibilidad de ser verdadero o falso. Entonces el realismo jurídico, este realismo acerca del discurso jurídico, es una posición que atribuye al discurso de los juristas o de los jueces la posibilidad de ser verdadero o falso. ¿Cuál es el objetivo de introducir la complicación? Es que a mí me parece que el realismo acerca del discurso jurídico, sí, se refiere a las mismas entidades o los mismos conceptos a los cuales se refieren el antirrealismo y el realismo moral, y que por lo tanto podemos establecer si es compatible o incompatible con esta oposición. La idea es entonces ver si además el escepticismo interpretativo está comprometido con el realismo jurídico, con el realismo acerca del discurso jurídico, porque si está comprometido con esta posición, entonces podemos ver en qué sentido puede ser compatible o no con las oposiciones en el ámbito moral. Para ser más precisos, el realismo acerca del discurso jurídico contiene dos tesis, una tesis semántica, las normas jurídicas son verdaderas o falsas, y una tesis ontológica, existen hechos normáticos, hechos normáticos de los que depende la verdad de las normas jurídicas. Claramente esta formulación es incompatible con el antirrealismo, el antirrealismo moral afirma que no existen hechos normáticos, mientras que el realismo acerca del discurso jurídico afirma que existen hechos normáticos. Mientras que me parece que la relación o la incompatibilidad entre el realismo jurídico, usaré esta expresión que es más corta, más breve, a pesar de que pueda generar confusión, pero cuando digo realismo jurídico me refiero a estas dos tesis, no usaré el realismo jurídico para referirme al realismo jurídico, que no es porque no me referiré a ellos, así que el realismo jurídico son estas dos tesis. Para parecer la relación entre el realismo jurídico y el realismo moral, sirve este argumento de Boulin y Hart acerca de la relación entre el realismo moral y el positivismo jurídico. La idea es que afirmar que existen dos mundos normativos es una posición lógica y conceptualmente inestable, porque si nosotros afirmamos que existen dos mundos jurídicos, estaremos afirmando que una misma norma puede ser verdadera en un mundo y falsa en otro mundo. Entonces la idea es que así como en el caso de las proposiciones empíricas pueden ser verdaderas o falsas, no pueden ser verdaderas o falsas, y eso depende del hecho de que existe un único mundo empírico, en el caso de las normas deberíamos aceptar la misma limitación y afirmar que pueden ser solo verdaderas o solo falsas, y eso se puede dar únicamente si existe un único mundo normático. Entonces, mientras el realismo moral afirmaría que existe un mundo donde existen hechos normativos, el realismo jurídico existiría que existe un mundo donde existen hechos normativos jurídicos. Si aceptamos que se trata de dos mundos distintos, una misma norma podría ser verdadera respecto de un mundo y falsa respecto del otro mundo, y esto generaría una paradoja lógica. Entonces, digamos, el punto que es necesario notar es que entre realismo jurídico y realismo moral no existiría una verdadera incompatibilidad, sino una especie de colapso. no es que haya que elegir entre uno u otro, sino que hay que aceptar que los hechos normativos han de ser de un único tipo, o son jurídicos o son morales, es decir, colapsan uno con el otro, se sobreponen. Para evitar esta situación extra en la cual una misma norma puede ser verdadera y además falsa, hay que aceptar que el mundo normático es uno solo, o bien es moral o bien es jurídico. Si digamos que el mundo normativo sea moral, nos comprometemos con una especie radical de legalismo ético, las normas son verdaderas o falsas según lo que imponga el derecho. Entonces la opción que sería menos comprometida sería afirmar que el mundo normativo es moral, entonces comprometernos con el realismo moral y aceptar que el realismo jurídico colapsa con el realismo moral. Entonces la idea es, el realismo jurídico por un lado parece ser incompatible con el antirrealismo y además colapsa con el realismo moral. Quiere decir que una posición teórica que esté comprometida por el realismo jurídico es incompatible con el antirrealismo y colapsa con el realismo moral. Por lo tanto, si el escepticismo estuviera comprometido con esa tesis, con estas dos tesis que conforman el realismo jurídico, sería una posición incompatible con el antirrealismo moral y además comprometida que colapsaría con el realismo moral. Bueno, ¿existe un sentido, existe un modo de probar que el escepticismo está comprometido con el realismo jurídico? Creo que hay un modo de probar que existe un vínculo entre el escepticismo y el realismo jurídico. No creo que esta argumentación que presentaré muestre una relación conceptual entre el escepticismo y el realismo jurídico, precisamente porque para que se verifique esta relación es necesario asumir una tesis ulterior, una tesis adicional que no necesariamente los escepticos defienden. Pero es una tesis que a mí me parece defendible, que es la del constraint hermenéutico. Según esta tesis, cualquier descripción de hechos sociales debe hacer referencia al modo en el que los participantes conciben ese hecho. Es decir, una descripción de un hecho social es una descripción correcta, solo si bajo la condición de dar cuenta del modo en el cual los participantes conciben ese hecho social. ¿Cuál es el hecho social relevante en este contexto? Es la práctica interpretativa. Es la actividad a través de la cual los jueces atribuyen a una disposición un cierto significado. Entonces, la idea es que el escepticismo interpretativo, para satisfacer el constraint hermenéutico, debería describir esos enunciados interpretativos, dando cuenta del modo en el cual los jueces conciben sus enunciados interpretativos. Y el hecho es que los jueces, cuando interpretan, cuando asocian un significado con una disposición, afirman además que de esa disposición se siguen deberes, que a partir de esa interpretación se siguen deberes. O sea, del hecho de que esta norma se encuentra asociada a ese dispositivo, se siguen que determinadas personas tienen determinados deberes. Y parece que el modo mejor de reconstruir una afirmación de este tipo es que existen deberes. Es aquel según el cual estos deberes coinciden con un cierto mundo normativo. La existencia del deber depende del hecho de que la norma que impone ese deber coincida con el mundo normativo, con los hechos normativos. Entonces, parece ayer que si tomamos en serio la afirmación según la cual de una interpretación se sigue un deber, debemos atribuir a los jueces el realismo jurídico y según la cual existen deberes y existen hechos normativos. Entonces, ¿cuál es el punto en el que nos encontramos ahora? Bueno, el punto es, los jueces parecen hablar como si de la interpretación se siguieran deberes. El modo que parecería ser el único de dar cuenta de este tipo de denuncias es atribuir a los jueces este realismo jurídico. Si el escepticismo quiere evitar colapsar con el realismo moral, debería, al menos hasta donde hemos construido las distintas tesis, debería negar el realismo jurídico. Debería, por ejemplo, afirmar que los jueces, cuando sostienen que existen deberes, se equivocan. O sea, la opción para el realismo sería aceptar, ir hasta el fondo con el constrario hermeneutico y mostrar en qué modo los jueces afirman que una interpretación se sigue en deberes y que eso depende de existencia de hechos normativos. O bien, afirmar que los jueces se equivocan cuando hacen este tipo de afirmaciones y que, por lo tanto, quiere decir que no existen deberes y que no existen hechos normativos. En la primera opción, satisface el constrario hermeneutico, pero se compromete con el realismo moral. O sea, la satisfacción del constrario hermeneutico requiere sostener el realismo jurídico y sostener el realismo jurídico en combatir con el antirrealismo y colapsar con el realismo moral. Para evitar comprometerse con el realismo jurídico debería sostener una teoría de error, debería afirmar que los jueces, en realidad, se equivocan cuando afirman que existen deberes, pero sostener una teoría de error implica no satisfacer el constrario hermeneutico, porque este no es el modo en el cual los jueces conciben su propia práctica. ¿Hay algo grave en comprometerse con el realismo moral o defender una teoría de error? Comprometerse con el realismo moral sería grave si uno cree que es una posición teórica o metética insostenible. Eso, digamos, es algo sobre lo que no estoy seguro y, por lo tanto, no entraré, digamos, pero sí me parece complicado para un escéptico, pero en un teoría de los escépticos que sostienen el antirrealismo. En ese caso, el escéptico debería adoptar el tercer escéptico o el tercer antirrealismo. Sostener una teoría de error sería algo grave. Eso también depende de qué valor se le dé al constrario hermeneutico. A mí me parece que el constrario hermeneutico tiene un cierto valor en el caso del derecho, porque una teoría de error tendría como consecuencia, llevaría a la consecuencia de que los participantes deberían abandonar ese discurso. O sea, sería una teoría de error una teoría que no puede ser defendida por los participantes y al mismo tiempo continuar con esa práctica. Si los jueces se dieran cuenta que cada vez que interpretan y afirman que existen deberes se están equivocando, sería una razón o sería bastante extraño que continuaran a afirmar lo mismo, que continuaran con esa práctica a pesar de que reconocen que esa práctica está fundada sobre un error. Entonces, llevaría a un, al menos bajo limitaciones de la racionalidad, llevaría a la necesidad de abandonar la práctica. Quizá uno podría ir hasta, salir por esta dirección y firmar, sí, esta práctica está basada en un error, sería mejor cambiar el discurso jurídico. Lo que yo intentaré hacer es ver si ese dilema, esa opción entre sostener el, respetar el constante hermenéutico y comprometerse con el realismo moral, o bien no comprometerse con el realismo moral pero caería en una teoría del error, es un dilema bien construido si hay una tercera vía de salida. Obviamente, quien cree que está bien el realismo moral, quien cree que está bien tratar el error, o una de las dos cosas, no vería esto como un dilema, sino como su opción. Independientemente de esto, entonces lo que pretendería hacer es mostrar que hay una tercera vía, que se puede satisfacer el constante hermenéutico sin comprometerse con el realismo moral. Para mostrar de qué modo se puede satisfacer el constante hermenéutico sin colapsar a través del realismo jurídico y con el realismo moral, es para lo que es útil, es donde hago referencia, la propuesta de Blackburn acerca del cuasi-realismo. Para entender, digamos, para llegar al punto del cuasi-realismo es importante analizar, o es de utilidad analizar los enunciados de deber. El cuasi-realismo es la tesis en la cual está compuesto por dos tesis, al igual que el realismo jurídico por una tesis semántica y una tesis ontológica, la tesis semántica es la que según la cual las normas jurídicas son verdaderas o falsas. Donde firman que una norma jurídica es verdadera equivale a firmar que impone un deber. Y afirmar que impone un deber equivale a expresar la propia actitud respecto de la realización. Y una tesis ontológica, sea en la cual no existen hechos normativos. O sea, la distinción entre el cuasi-realismo y el realismo jurídico se da sobre todo en la segunda tesis. O sea, mientras uno afirma que existen hechos normativos del realismo, el otro niega que existen hechos normativos. Pero también en la primera tesis, mientras ambos afirman que las normas jurídicas son verdaderas o falsas, el cuasi-realismo ofrece una explicación de ese modo de ser verdadera o falsa. En ese sentido se puede firmar que son verdaderas o falsas. Esa explicación del cuasi-realismo es la que según la cual es firmar. Entonces el primer norma es verdadera equivale a firmar que existe un deber. El firmar que existe un deber es simplemente expresar la propia actitud acerca de la realización de la acción que impone ese deber. ¿Cómo es que este modo de dar cuenta de la verdad o falsedad del enunciado de deber puede ser defendido? Según Blackburn, para advertir que este es el modo en el cual se puede criticar la verdad del enunciado de deber, es necesario debatir dos características de estos enunciados de deber. La primera es que son reflejos proposicionales de actitudes valorativas de quienes los pronuncian. Ahora, un ejemplo de este caso serían actitudes valorativas de los jueces. Y la segunda es que afirmar que una noción de deber es verdadera es simplemente afirmar que existe el deber. Afirmar la verdad de una noción de deber no le agrega nada, es simplemente una reiteración de la afirmación de que existe el deber. Es verdadero que existe el deber de respetar a los padres es lo mismo que afirmar que existe el deber de respetar a los padres. Y afirmar el chiste del débil de respetar al padre es simplemente expresar la propia actitud acerca de esa acción, la propia actitud favorable en este caso acerca de la acción de respetar al padre. ¿En qué sentido los enunciadores son reflejos proposicionales de actitudes valorativas de quien el pronuncio? Son reflejos en el sentido de que tienen una forma proposicional, pero lo que parecerían describir es simplemente la proyección de una actitud del sujeto en el mundo, y no una propiedad del mundo. Por ejemplo, el ejemplo que pongo acá también, siguiendo hablando, es que si una persona ve a otra, si Morena ve a Lucas haciendo uso de drogas, y ve lo que eso provoca en Lucas, lo que eso provoca en otras personas, y afirma que hacer uso de drogas es equivocado, lo que en realidad está haciendo es, a partir de un conjunto de hechos, como que Lucas lleva a cabo ciertas acciones, percibe la percepción de que esos hechos producen ciertas consecuencias, la formación de ciertas creencias en Morena, se produce, como consecuencia de la percepción de esos hechos, una emoción, es decir, desaprobación frente a lo que hace Lucas, y esa emoción se proyecta en el mundo. Y entonces su afirmación, la proyección de una actitud, o sea, en la cual lo que está haciendo Lucas es equivocado, la afirmación de que eso es equivocado, en realidad lo que hace es, a pesar de que tenga una forma proposicional, eso es equivocado, lo que hace es describir una emoción que ha sido proyectada porque produce ese enunciado, no una propiedad del mundo, sino la proyección de una emoción. Este modo de concebir los enunciados de la verdad, parecería entonces dar cuenta del modo de esa parte proposicional, de esa apariencia proposicional de los enunciados de la verdad. O sea, los enunciados de la verdad tienen esta forma proposicional, es decir, parecerían describir propiedad del mundo, precisamente porque los sujetos lo que hacen en realidad es describir la proyección de las propias emociones. Pero a pesar de que sea una descripción, no describe nada que esté en el mundo, sino es solo una descripción de la propia proyección de una emoción. Entonces el enunciado conserva la apariencia proposicional, pero no hace falta para conservar esta apariencia proposicional afirmar que se están describiendo hechos normativos en el mundo, sino que todo lo que hay son hechos empíricos y proyección de emociones. Lo que se trata de una emoción es por esto que asumen esta forma proposicional. La idea sería entonces que lo que hacen los jueces cuando dicen que existen débeles no es describir la existencia o afirmar la existencia de un hecho normativo, sino simplemente también ellos proyectar una emoción sobre una cierta acción y a pesar de la apariencia proposicional de ese enunciado, simplemente dar cuenta de esa emoción que han proyectado. Esta sería la propuesta teórica general. El problema es que parecería que falta esta propuesta teórica precisar un poco más cómo funciona esta explicación proyectivista del enunciado de la ver dentro del ámbito jurídico. Y en este sentido, también en el mismo largo que propone este modo de conseguir los enunciados de la ver, afirma que hay dos modos de basarse sobre esta construcción de los enunciados de la ver para dar cuenta de los enunciados de la ver en distintos ámbitos. Un modo sería el de, sobre la base de esta construcción filosófica basada en el proyectivismo, en el modo en el cual reaccionamos a determinados hechos, considerar esta construcción teórica como suficiente para afirmar que en cualquier ámbito en el cual se traducan enunciados de la ver, se produce este tipo de proyección. Es decir, dar por concluir a la discusión acerca del valor de la verdad y acerca de la existencia o no de estas entidades sobre la base de esta construcción teórica. Esto sería un modo demasiado veloz, demasiado rápido de concluir acerca del valor de la verdad o de la posibilidad de aplicar el cuasiralismo a un determinado ámbito del discurso. Otra opción sería una de vía lenta, una opción que exige más precisión, que es la de partir del modo en el cual funciona un determinado discurso y sobre la base del modo en el que funciona ese determinado discurso extrae las características que permiten sostener que se trata de un discurso cuasi-realista, o de un discurso en el cual se verifican estas dos propiedades que el cuasi-realismo atribuye a los anunciados de la verdad. Me parece que en el caso del derecho, es este tipo de vía, este tipo de vía lenta, slow track, que debería ser llevada a cabo. Y aquí es donde, digamos, termina la parte en la que estoy más seguro, digamos, estoy más seguro acerca de la existencia de este dilema y de la posibilidad del cuasi-realismo para salir de ese dilema. Y empieza la parte en la que estoy menos seguro si el cuasi-realismo es efectivamente una buena reconstrucción del discurso jurídico. Mi modo de dar contenido a esta opción cuasi-realista es afirmar que si vemos cómo funciona el discurso interpretativo, es posible advertir que el modo en el cual los jueces atribuyen significado a las disposiciones, basándose en convenciones interpretativas, parece ser un buen modo de dar contenido a esa opción cuasi-realista de vía lenta. Esa opción que a partir del modo en el cual funciona el discurso se extrae a la conclusión de que es un discurso proyectivista, un discurso donde a pesar de que las proposiciones tienen esa apariencia proposicional, no se trata de escribir hechos normativos, sino de la proyección de las propias emociones. No sé si tengo todavía 15 minutos para representar con más detalle esta opción convencionalista, porque si no podría pasar directamente como se puede conjugar, pero me parece importante que también me interesaría discutir esta idea convencionalista, además del hecho de que sea compatible con el cual es irrealismo y con el que es irrealismo. Para elaborar esta propuesta convencionalista, primer paso, precisar la noción de convención, qué consiste una convención. Sigo a los modos más extendidos de concebir una convención, por ejemplo, se afirma que un hecho es convencional cuando depende de determinadas acciones y actitudes de su converso. Y hay dos modos en los que estas acciones y actitudes pueden entrelazar o se pueden conjugarse para dar lugar a una convención. En un modo de convención, da lugar a una convención basada en un acuerdo, y si se conjugan de otro modo, da lugar a una convención no basada en el acuerdo. Se produce una convención basada en el acuerdo cuando los comportamientos coinciden de tal modo que constituyen un intercambio de promesas condicionales. Una convención está basada en el acuerdo cuando entre dos o más sujetos se han producido un intercambio de promesas condicionales. Dado que, en el caso de los jueces, me parecería que este tipo de intercambio no se ha dado acerca de cuál es el significado que tuviera determinadas disposiciones, dejo de lado este modo de reconstruir las convenciones y me concentro en las convenciones no basadas en el acuerdo. Si quiero usar esta noción para dar cuenta de los primeros jueces, no podría usar la convención basada en el acuerdo, pero si no, la convención no basada en el acuerdo. La convención no basada en el acuerdo tiene también esta dependencia de un entrelazamiento de las acciones y las actitudes de quienes están involucrados, pero no ya para formar un acuerdo, sino cuando se verifican tres condiciones. Yo lo digo a vueltas, las acciones y las actitudes de los involucrados constituyen una convención no basada en el acuerdo, no cuando se produce un intercambio de promesas condicionales, sino cuando se verifican tres condiciones. Y estas tres condiciones son una regularidad del comportamiento, una determinada actitud acerca de las razones para conformarse o para seguirse a la regularidad del comportamiento, y la tercera condición es la condición de arbitrariedad. Para explicar estas tres condiciones parece que se puede usar el ejemplo clásico de quién debe restablecer una comunicación telefónica cuando la comunicación telefónica se descorta. Si se afirma que la norma según la cual quien debe restablecer la comunicación y quien llamó en primer lugar es una norma convencional, se tienen que dar tres condiciones. Tiene que haber una regularidad del comportamiento, es decir, cada vez que se corta la comunicación, quien la restablece es el que llamó en primer lugar. La segunda condición es que exista una cierta actitud acerca de esa regularidad y esta actitud es denominada condición de dependencia porque el hecho de que yo siga esa regularidad depende del hecho de que también los otros lo sigan. Y depende en el sentido de que sin que los dos sigamos la regularidad no podremos satisfacer nuestros intereses. Si yo soy el que llamo primero y sé que existe esta regularidad, tengo razón para llamar y restablecer la comunicación y solo sé que el otro seguirá esa regularidad porque si el otro también levanta e intenta restablecer la comunicación será imposible restablecerla si ninguno de los dos levanta el teléfono y intenta restablecerla, tampoco se restablecerá. Entonces el único modo que tenemos para satisfacer el interés de restablecer la comunicación es seguir la regularidad y además saber que el otro también la seguirá. En este sentido es una condición de dependencia. Y la tercera condición de arbitrariedad exige que la regularidad posea una alternativa que habría permitido satisfacer de igual modo el interés. Es decir, una norma desconvencional cuando existe la regularidad es la condición de dependencia y existe además una alternativa a la regularidad. En el caso de la comunicación telefónica bien podría haber sido la persona que recibió la llamada la que tiene que restablecerla si se corta. O sea, estas dos alternativas rellama a quien llamó la primera vez o rellama a quien recibió la llamada permiten satisfacer de igual modo el restablecimiento de la comunicación el interés por restablecer la comunicación. Entonces, dado que no existe un único modo de satisfacer ese interés podemos decir que es arbitraria y este parece ser el núcleo de la noción de condicionalidad no tanto el acuerdo, no tanto el intercambio de promesas condicionales sino la arbitrariedad. Dado que una regularidad más condición de dependencia puede también ser arbitraria podemos afirmar entonces que una regularidad más condición de dependencia y más arbitrariedad puede ser también una convención. Es decir, que aquello que reconocemos como convención se caracteriza en núcleo de sobre todo esto de la arbitrariedad. Lo hacemos así porque así es como lo hacemos acá pero bien lo podríamos haber hecho de modo distinto. Bueno, hay condiciones, podemos intentar no decirlo sobre las condiciones adicionales para afirmar con una regularidad arbitraria pero sigo con la idea de si esta idea de convención no hace en el acuerdo permite dar cuenta de los métodos de la interpretación jurídica. Hay un sentido que parecería que la interpretación jurídica se basa sobre convenciones un sentido bastante no sé si trivial no en el sentido que no tengan ninguna relación pero sigo en el sentido que gran parte de los teóricos estarían de acuerdo acerca de eso que es en cuanto en algún sentido depende de las convenciones lingüísticas. La interpretación es convencional ¿qué significa otro tipo de discusiones? Convencional en el sentido que se basa o tiene algún apoyo mínimo en las convenciones de lenguaje ordinario. Hay algún sentido mínimo en el cual la interpretación es convencional porque depende y se basa en las convenciones de lenguaje ordinario. Pero esto me parece que no sería suficiente para dar cuenta de la entidad interpretativa porque hay muchas veces en las cuales los jueces al interpretar se apartan de esas convenciones del lenguaje ordinario. Entonces, si toda la convención se limita a la convención del lenguaje ordinario daríamos cuenta solo de una pequeña porción de la entidad interpretativa y no de todo. Me parece que esto no impide no excluye una reconstrucción convencional si tenemos en cuenta el hecho de que cuando se apartan del lenguaje ordinario los jueces suelen recurrir a otros métodos interpretativos cuando el lenguaje ordinario no parece dar una solución respecto a lo cual el juez proyectaría una actitud favorable recurren a otros métodos interpretativos de método intencionalista teológico, sistemático y estos métodos pueden ser reconstruidos este líder puede ser reconstruido como convenciones interpretativas. Existe una regularidad de comportamiento los jueces por lo general cuando tienen que apartarse cuando creen necesario apartarse del lenguaje ordinario usan estos métodos interpretativos digamos hay una regularidad entre los jueces y entre los jueces en general de usar este tipo de métodos el hecho en virtud del cual un juez usa un método interpretativo parece ser que los otros jueces también lo usan o sea un juez no usaría un método interpretativo creado por el mismo y que únicamente él puede usar sino que usan los métodos interpretativos que son usados por los otros jueces el hecho de que los otros jueces usen el método teológico es una razón por el cual usen también ese método y también satisface la condición de arbitrariedad porque si bien usó el método bien podría haber usado otro método para satisfacer esa misma finalidad o sea existen métodos interpretativos alternativos para satisfacer una misma una misma finalidad creo que estas convenciones interpretativas en cuanto definen el modo de participar dentro el modo de participar en una práctica y además constituyen esa práctica o sea no solamente dan forma a un método interpretativo sino que definen cómo participar en ese método interpretativo pueden ser consideradas siguiendo mármores como convenciones constitutivas son convenciones que incluyen un conjunto de reglas entre las cuales hay reglas constitutivas y es por esto que se trata de convenciones constitutivas no solo Marro habla de convenciones interpretativas sino también que ya son y se refiere a los métodos interpretativos como juegos como código interpretativo como un conjunto de directivas interpretativas miren estas directivas interpretativas definen la práctica interpretativa la constituyen y en cuanto además se satisfacen las tres condiciones de convencionalidad es justificado con saberlas como convención como convención ¿cómo conjugar entonces este punto de vista convencionalista esta reconstrucción convencionalista de los métodos interpretativos con la discusión acerca del escepticismo interpretativo? mire que un enunciado interpretativo un enunciado a través del cual un juez atribuye una disposición una determinada un determinado significado es decir asocia esa discusión a determinada norma usando un método interpretativo es un enunciado mediante el cual el juez por un lado expresa su actitud proyecta su actitud favorable a la acción que impone la norma atribuida a esa disposición pero también es un enunciado tras el cual el juez expresa su actitud favorable de su compromiso con un método interpretativo dado que este método interpretativo en algún sentido nos permite al menos un sentido mínimo establecer la corrección y corrección de interpretación si en un sentido interno un método puede ser expresado correcto e incorrectamente si el juez afirma usar el método intencionalista tiene que atribuir un significado que coincida con la intención del legislador lo menos que satisfaga el interés que parecería ser atribuible al legislador si usa el método intencionalista pero atribuye a la disposición un significado compatible con otros elementos del sistema algo parecido a un método sistemático su uso del método interpretativo sería incorrecto entonces los métodos interpretativos definen la corrección y corrección de la interpretación entonces si esto es así me parece que se podría afirmar que un enunciado interpretativo consiste en la afirmación por parte del juez de que el significado que asocia el texto es la mejor opción dada a las convenciones interpretativas existentes porque el juez expresa o manifiesta su aprobación su compromiso respecto de un método interpretativo cuando las convenciones interpretativas ofrecen un único significado la tarea del juez resulta no fácil porque es una convergencia acerca de ese resultado y otras veces cuando las convenciones interpretativas ya no determinan un único significado en esos casos me parece cuando es posible verificar que optando por métodos interpretativos distintos se llegaría a resultados diferentes es donde se ve más claramente la actitud donde se evidencia la actitud favorable del juez acerca de ese método interpretativo sin embargo esa actitud está en todos los casos no solamente en los casos en los que es evidente que elige entre uno u otro resultado sino también en los casos en los que las convenciones interpretativas convergen hacia un único resultado entonces para concluir me parece que si aceptamos la existencia de este dilema si aceptamos el hecho de que el enunciar el septicismo interpretativo debe elegir satisfacer el constrario hermenéutico pero comprometerse con el realismo moral o bien evitar el realismo moral pero comprometerse con una teoría de error y eso depende de comprometerse o no con el realismo jurídico mostrar que existe una opción en el realismo jurídico que satisface del mismo modo el constrario hermenéutico sería mostrar que existe una tercera realidad me parece que el hecho de que los jueces al interpretar poseen determinados métodos interpretativos determinadas convenciones interpretativas y expresen su actitud o en menos que sea posible construir ese uso como expresando una actitud favorable acerca de ese método y acerca del resultado que imponen podría ser un modo de mostrar que el cuasi-realismo es una buena reconstrucción de la práctica interpretativa y dado que mantiene la apariencia proposicional de los anuncios interpretativos sería compatible con el constrario hermenéutico es decir uno coincidiría en una teoría y en ese sentido sería una tercera opción muchas gracias